En el siglo XIX, Karl Marx escribió un artículo para un diario londinense que tituló Elogio del Crimen. Les recomiendo mucho, mucho su lectura. Independientemente de la gran ironía de la que era un gran exponente Karl Marx, refiere que el avance de la ciencia siempre va acompañado de un avance paralelo de la conducta criminal. Y no le faltó razón. Francesco Carrara sentenció El delito sigue al hombre como la sombra a su cuerpo. El crimen va a desaparecer el día en que el ser humano desaparezca de la faz de la tierra. Y no le faltó razón. Todo avance tecnológico lleva también un avance criminal. Como dijera Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisiaco. Bueno, en el caso de los teléfonos celulares que hoy más que un lujo son una necesidad, cobra relevancia este tema en función de lo que les voy a comentar. Existen ocasiones en que la Fiscalía, durante la etapa de investigación inicial, tiene indicios de que una persona que se encuentra en movimiento está relacionada de manera decidida con los hechos. Y que su ubicación en tiempo real es decisiva para poder comenzar a armar el rompecabezas de la investigación. ¿Puede el Ministerio Público acceder a la posición georreferenciada del equipo telefónico de una persona? Sí. Y lo puede hacer en dos supuestos. Cuando se trata de situaciones que ponen en peligro la vida de una persona, extorsión, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada o se encuentre inclusive en riesgo la indemnidad del objeto del delito, de manera directa y bajo su más estricta responsabilidad, el Fiscal General o la persona en quien haya delegado esa función, podrá pedir de manera directa a los concesionarios, proveedores del servicio, que le informen de manera inmediata sobre la ubicación, georreferenciación de ese equipo telefónico. Esa georreferenciación tendrá que ser ratificada, cancelada o parcialmente modificada por un juez en los siguientes días. Fuera de esos casos, la autoridad ministerial tendrá que pedirle al juez federal la autorización para obtener esa información, la ubicación en tiempo real. Y esto se encuentra regulado adecuadamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales e, insisto, en la técnica de georreferenciación.